Estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania. Luego de conversaciones con su homólogo ruso Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, culpó a la potencia del norte de envenenar la mente de Zelensky y el gobierno ucraniano, siendo los culpables de generar una guerra entre ambos países. Hay que tener en cuenta que Ucrania provocó a Rusia lanzando un ataque contra las repúblicas independientes Donetsk y Lugansk, que de inmediato solicitaron el apoyo al único aliado con el que contaba, Putin. Y aunque varios países critican su accionar, China ha salido a defender a su aliado ruso, explicando que éste se vio forzado a desplegar su fuerza militar con el fin de rescatar estas provincias separatistas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Lugansk 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 Las provincias separatistas Donetsk y Lugansk, recientemente proclamadas como independientes por el mandatario ruso Vladimir Putin, solicitaron la ayuda de las Fuerzas Armadas rusas que, sin dudarlo, se vieron obligadas a responder el ataque de Ucrania. Este era el último escenario en el que Rusia quería verse envuelto, pero la influencia de Occidente infectó al gobierno ucraniano con su pensamiento bélico, ocasionando este ataque en Donetsk y Lugansk. Por este motivo, tanto el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi como su homólogo ruso Sergei Lavrov manifestaron que esta situación podría haberse evitado si todos los países hubiesen respetado el principio de indivisibilidad de la seguridad. Ambos funcionarios debatieron respecto a la situación actual en el interior de Ucrania y llegaron a la conclusión de que Rusia está obrando simplemente a favor del llamamiento de los líderes de estas nuevas repúblicas independientes, quienes se veían acorralados por las fuerzas militares ucranianas. Wang Yi destacó que el deterioro de la paz fue causado por parte de la negativa de Kiev de cumplir el paquete de medidas que dicta el protocolo, Minsk, aprobado por la ONU, de la misma manera que acusa que esta acción fue fomentada por Washington y sus aliados. De manera insistente recalcó que para poder evitar cualquier tipo de conflicto bélico, todos los países implicados tenían que asumir la responsabilidad de respetar el principio de indivisibilidad de la seguridad. El mandatario Vladimir Putin declaró que no podían abandonar a los ciudadanos que han sido objeto de abusos por parte del régimen de Kiev durante ocho años, motivo por el que ahora los defiende a capa y espada, con el objetivo de desmilitarizar Ucrania. El líder ruso también expresó que Rusia actuará con firmeza y de inmediato, pero dentro de sus planes no incluye la ocupación de territorios ucranianos, pues no se va a imponer ante nadie por la fuerza. Wang Yi comunicó a China que comprende las preocupaciones razonables del gigante euroasiático en materia de seguridad. China lleva ya unas semanas profundizando su alianza con Rusia, prometiendo su ayuda en lo que haga falta. La portavoz y ministra asistente de exteriores china, Huai Chu Jin, insistió en mantener la calma para evitar se descontrole la situación al mismo tiempo que mostraba su apoyo, de la misma manera que Wang Yi. De la misma manera agregó que criticaba la manera en la que el gobierno de Biden no había dejado de vender todo tipo de armamento militar a Ucrania, aportando de esta manera que se incrementen las tensiones con Rusia. Anteriormente, China había expresado que ambas partes debían mantener la diplomacia, pero dadas las circunstancias en las que Rusia tuvo que responder al llamado de ayuda de los líderes separatistas, China se mantiene del lado del gigante euroasiático. El embajador chino ante Naciones Unidas, Shanghung, declaró ante la última reunión del Consejo de Seguridad que la posibilidad de una solución pacífica todavía no se había descartado, pero que mantenía su respaldo a Putin. Shanghung quiso dejar muy claro que, aunque el apoyo de China hacia Rusia era incondicional, esperaban que los líderes de Ucrania pudieran recapacitar y tratar de volver a apostar por una solución diplomática. Huai Chu Jin defendió a Rusia expresando que las sanciones que plantea la Unión Europea no son ni remotamente efectivas para lograr solucionar el conflicto y se opone a castigos unilaterales, arremetiendo contra Washington, cuestionando qué papel realmente había desempeñado en la crisis ucraniana. El mandatario chino Xi Jinping criticó la respuesta del presidente Biden y también condenó las nuevas sanciones de Washington, comparándolas a echar leña al fuego y las calificó como acciones irresponsables e inmorales. Si bien China comparte con Rusia un discurso contrapuesto al modelo de democracia occidental, no realizaría las mismas acciones en Taiwán, pues es una situación totalmente distinta, pues en Rusia intervino Ucrania como método de proteger las nuevas repúblicas independientes. La máxima autoridad de Taiwán, Zhao Inguyen, afirmó que la decisión de Putin de reconocer a los separatistas está siendo utilizada para perjudicar la moral de los taiwareses, afirmación que Xi Jinping desestimó por completo. El mandatario chino indicó que cualquier tipo de comparación carece de sentido teniendo en cuenta la historia entre China y Taiwán. Los escenarios, el contexto y las motivaciones de ambos gobiernos son totalmente diferentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China, un hecho irrefutable dentro de la vista legal e histórica, tachando de imprudentes a las autoridades taiwanesas por colgarse de la crisis ucraniana para atacar a China. Por su lado, Lafro señaló que tanto el gigante del norte como los demás miembros de la OTAN rompieron sus compromisos y pese a las advertencias continuaron extendiéndose hacia el este, rechazando completamente implementar los acuerdos de Minsk, al igual que la resolución 2022 de Naciones Unidas. También agregó que Rusia no podría quedarse de brazos cruzados y se vería obligada a tomar las medidas necesarias para salvaguardar tanto sus derechos como la integridad de los ciudadanos que residen en Donetsk y Lugansk. La situación crítica continuará en el interior de Ucrania, mientras su ejército no desista de su ataque. Por lo cual, el gobierno ruso espera que el mandatario ucraniano Zelensky haga lo correcto, cese sus acciones erráticas y haga lo correcto por la seguridad de su nación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.